Disculpa, ¿este auto es tuyo? Sí. Es una belleza. Gracias. Donnie Azov. Hola, Jordan Belfort. ¿Qué dices? Mucho gusto. ¿Sabes? He visto mucho tu auto por aquí. Lo veo muy seguido. ¿En serio? Sí, creo que somos vecinos. No mames. Sí, eres del piso 12, ¿no? Sí, ¿en qué piso vives tú? En el cuarto. Sí, con mis dos hijos y mi horrible esposa. Sí. ¿Y qué haces, hermano? ¿Qué quieres decir con eso? Tu empleo, ¿qué haces? Corredor de bolsa. ¿Corredor de bolsa? Sí. Muebles para niños. Bien por ti. Me va bien. ¿Ganas mucho dinero? Sí, no me va nada mal. Es que no puedo entenderlo. Tú tienes un auto de lujo y vivimos en el mismo lugar. No puedo entender... ¿Cuánto dinero ganas al mes? No lo sé. 70 mil el mes pasado. ¡Vete a la... No digas mamadas. ¿Eso en serio? Yo también hablo en serio. Dime, ¿cuánto dinero ganas? Ya te lo dije. 70 mil. Bueno, técnicamente, 72 mil el mes pasado. O algo así. ¿Ganaste 70 mil en un mes? Sí. ¿Sabes qué? Muéstrame el cheque por 72 mil dólares y renuncio a mi empleo para trabajar contigo. Hola, Poli. ¿Qué tal? No, sí, todo está bien. Ah, oye, renuncio. Y renunció a su empleo. Todo me pareció muy extraño porque lo acababa de conocer. No se lo digas a Susan. ¿A ella qué le importa? Y sospechaba de otras cosas, como de sus dientes blancos fosforescentes. ¿A qué le importa? El hecho de que use armazón de pasta con mica transparente para verse más conservador. Pero también había rumores. Escuché varias estupideces. No sé, ni siquiera quiero mencionarlo. Es estúpido. ¿Es sobre mí? Las personas rumuran cosas. En verdad, no sé, no las escucho a la mitad del tiempo. ¿Y qué dicen? Cosas, mentiras sobre tu prima o algo así. Ni siquiera las escucho, ni nunca me... No, hermano, no pienses eso. No es lo que crees. No te casaste con tu prima. Sería estúpido, ¿no? Sí, mi esposa, sí, mi esposa es mi prima o lo que sea. Pero no es lo que piensas, sea lo que sea. ¿Ella es tu prima segunda o es tu...? No, bueno, ella, su padre, es el hermano de mi madre. Pero no es lo que piensas. Ambos crecimos juntos y maduró, ¿sabes? Se puso buena. Todos mis amigos la deseaban y pensé, no dejaré que nadie... Ninguno de esos idiotas se la meta. Así que aproveché que era su primo para salir con ella. No permitiría que alguien más se metiera con ella. Si alguien tenía sexo con mi prima, iba a ser yo, por respeto. No, te entiendo, sí, sí. No temes tener entonces hijos con ella, ¿verdad? ¿Tener hijos con ella? Sí. No, tenemos dos. Y son... Es decir, no quiero ser imprudente ni nada, pero... ¿Están bien? No, ellos no son retrasados ni nada. Pero es muy probable, ¿verdad? Sí, hay como 60%, ¿no? 65% de probabilidades de que sean retrasados mentales o algo parecido. Eso me asustaría mucho, amigo mío. Bueno, tener un hijo con quien sea es arriesgado, ya sea tu prima o no. ¿Y qué tal si algo llegara a pasar? Básicamente, si alguno fuera retrasado, lo llevaría en mi auto, hacia el campo. Abriría la puerta y le diría, ya, eres libre, vete, eres libre. ¿No? ¿Te estás burlando de mí? Eso fue horrible. No, tú sabes qué. ¿Te vas a...? ¿Sabes qué? No, lo llevaríamos a una institución o algún otro lugar donde, ya sabes, me duquen o lo que haga falta. ¿Sabes qué? Si eres feliz, que Dios te bendiga, amigo. Ay, claro que no soy feliz. Ningún hombre casado es feliz. Lamento escucharlo. Escucha, de verdad, en serio, aprecio mucho este maldito. Empleo y lo estoy disfrutando tanto. A mí me gusta lo que tú haces. Que de hecho, te traje un obsequio. ¿En serio un obsequio? Exacto, para ti. Gracias, qué tierno eres. Pero está atrás. ¿De qué hablas, don? En la parte de atrás. ¿Está envuelto o algo? Está envuelto, sí. No te entiendo. Yo tampoco, vamos a ver, sí. Tu turno. No voy a hacer esto. Te volviste loco. No, no voy a hacer esto. Ven acá. Solo fuma crack conmigo, hermano. ¿Qué no voy a hacer esto? Solo fuma un poco. Fuma un poco de crack conmigo, hermano. Una fumada. Solo una es todo. Sí. ¿Nadie lo ve? Solo un poco. No, no voy a hacer esto. Vamos a correr. Salgamos de aquí, amigo. Salgamos de aquí y vamos a correr. Hay que correr como los leones, los tigres y los huesos. ¡A correr! ¡Vamos a correr! ¡A correr! ¡Vamos a correr! ¡Corre, corre, corre!